Para hacer la mediana de una distribución, lo que yo hago es que una vez que tengo la tabla, pongo los números seguidos y busco el que están medio. Me explico. Aquí tengo los números de esa ordenada. Los tengo que poner ordenados. Sé que hay 5, 0. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 0. Hay 7, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Y hay 3, 3. 1, 2, 5, 6. Y ahora busco el elemento que queda en medio. Como son 20, me voy a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cojo los dos en medio. Si fuera un par, con ellos en medio una más. Pero aquí como es par, llevo la media de esos dos números. La mediana sería 1 más 1, partido de 2, que es 1, obviamente. Esa es la mediana sería 1. ¿Cómo lo hacías tú? ¿Cómo lo hacías? Muy complicado. ¿Eh? Yo dividía entre 2 y 10 y sumaba los valores en el que superaba 10. Pues era 7 más 5. Entonces, o hago N partido de 2. ¿Sabes cuál es el que está en medio? 20 entre 2 y 10. Y ahora me vengo aquí y tengo que hacer una columna que es la F mayúscula, que es la suma acumulada de lo que voy a llevar. Aquí llevo 5 en medio. Ahora, 5 más 7, 12. 12 más 5, 17. Y 7 más 3, 20. Es lo mismo. Van mirando aquí. Y el primero que se pasa de 10, que es este. Digo este en medio. Esto es la mediana. ¿Me vamos a hacer lo mismo? Sí. Cualquier manera me va. Y luego de esas F es cuando ya hacía lo de... La pregunta relativa. ¿La pregunta relativa es lo mismo que la H? No sé. A lo mejor. Maybe. ¿La pregunta relativa era F entre N? Sí. La llamaba H por así.